nos vamos a barcelona bueno chavales, Sasguer y yo acabamos de llegar a barcelona, habéis visto que rápido se viaja en 20 segundos de vídeo ya estáis en barcelona, maravilloso, me está dando una vergüenza hablar aquí y nada, ahora que joder, esta vez hemos encontrado muy fácil la salida, porque iba a decir justo, el año pasado tardamos como unos 40 minutos en salir del aeropuerto de barcelona, o sea, no sé dónde nos dejaría o que éramos tontos, pero madre mía, pero bueno, este año, por lo visto, en 5 minutillos cantamos muy rápido, Gloria, igual nos salimos así que nada, y ahora nos está esperando Ronin fuera, los que sois de toda la vida del canal, sabéis quién es los que no, en este vídeo lo conoceréis muy a fondo veis cuánta gente nos espera, si toda esta gente nos está esperando a vosotros no es el que nos está esperando simples mortales bueno chavales, os pongo un poco en contexto sí, estoy en pijama, pero bueno, eso no importa, ¿vale? hoy ya es jueves, y bueno, la idea, ahora os voy a explicar un poco cómo va a ir la cosilla, ¿vale? ayer miércoles, pues no hubo nada especial, lo que habéis visto, llegamos para casita y a dormir tranquilamente, y a partir de hoy es cuando ya empieza un poco nuestra aventura, al salón del manga como tal, solo vamos a ir el sábado pero ya que estoy aquí, coño, pues voy a hacer un videoblog de todo nuestro trayecto, digamos, de ayer miércoles hasta el domingo y ya está, y pues no sé, la verdad es que no sé qué va a surgir de este videoblog así que empezamos el jueves nos vamos para Barcelona bueno chavales, pues estamos en un restaurante chino antes de aventurarnos por la ciudad de Barcelona y parece ser que por 11 euros cada uno se come mucho así que ahora iremos viendo aquí os iré enseñando las cosillas pero vamos, tenemos un hambre ¿qué no chavales? no hemos desayunado no hemos desayunado para venir aquí sí, ojo ¿qué haces robándome el postre? madre mía, nada más la puta hinchada que nos hemos metido en ese sitio bueno, ya habéis visto yo me encuentro mal y todo estar andando de postureo que tenemos el coche ahí atrás ya es verdad, es verdad iba a decir, vamos a grabar no sé qué y justo de repente, coño, está el coche aquí pues nos seguimos andando, da igual es para bajar la comida que hace falta exactamente y ahora ya vamos a Barcelona de verdad que antes no he ido, era una pequeña mentirijilla ahora sí vamos a ver, por lo que nos han comentado estamos por la zona del arco del triunfo que es un poco repito, por lo que nos han comentado la zona otaku, más o menos de Barcelona donde hay pues algunas tiendas y tal y entre ellas Norma Comics que es la más grande así digamos de tema cómic, manga en general y tal y vamos a ir ahora pues a echar un ojillo por ahí a ver que se cuece que se cuenta la situación ya es festivo, es Halloween al fin y al cabo pero no creo que el día de todos los santos no creo que cruzamos no creo que esté cerrado tío, espero bueno aquí tenemos la primera tienda de todas en la que vamos a comentar un poquito las figuritas así más destacables ojo aquí tenemos un Son Goku Bizko un Saitama con menos esperanza de vivir de lo normal ¿qué más había visto yo por aquí? un Motenroshi bajo los efectos de la cocaína un Kaneki de los chinos y con todos ustedes el científico de la Armada Revolucionaria ¡Gilber! ¡Gilber! ¡Tiene un aire! ¡Yeah! Poderío en estado puro pues nada que veníamos tan emocionados nosotros aquí a Norma Comic que teóricamente según internet estaba abierto y nos hemos llevado un poco la hostia pero bueno así como experiencia bonita podemos quedarnos con Mirio que está aquí el Mirio antiguo también llamado Tintín pero bueno que nos acaban de hacer toda la ruina ahora mismo pero bueno creo que hay más tiendas por aquí ¿no? hay más tiendas hay más tiendas por aquí hay más tiendas por aquí bueno Nakamas y aquí con esta maravillosa gente y estas maravillosas cervecitas damos por finalizado el jueves es jueves ¿no? sí y nada pues ya vamos a mañana viernes que vamos a comer no pero a cenar a un sitio muy especial que dentro de nada veréis Nakamas bueno Nakamas ya es viernes vamos a ir ahora al mercado a comprar comida para una barbacoa que vamos a hacer y a cenar al sitio que comenté ayer muy especial que todavía no os lo voy a decir que bueno que realmente para el videoblog no tardará mucho en llegar el momento pero bueno da igual un día saludad un día para el salón de manga de Barcelona vamos al mercado por cierto Nakamas hoy viernes día de capítulo más o menos la una de la tarde y no lo hemos leído todavía porque tenemos que ir a hacer la compra y todo pero luego vamos a verlo y bueno vamos a hacer bueno ya lo sabréis vosotros todavía nosotros no lo sabemos si habrá habido algún directo y estará resubido o no eso ya se verá así que nada Nakamas digo que en algún sitio está resubido seguro que hemos hecho algún directo por ahí bueno Nakamas estoy consternado porque no nos han dejado grabar en el Mercadona ha venido la seguridad y no es broma nos ha dado pereza grabar bueno me ha dado me ha dado pereza grabando hasta yo estaba flipado o sea mirad a Royal grabando como viajamos simplemente o sea no hay más vídeo que simplemente la carretera esto luego se pone a cámara rápida y queda feliz ah bueno bueno vale 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 trucos de youtubers estos que son más raros ¿lo vamos a hacer en Twitch? sí estamos aquí en directo que vamos a hacer ahora el directo desde el canal de Royal de Twitch ahí lo tendréis resubido supongo en Twitch se resuben las cosas sí pero a lo mejor lo hacemos en Youtube a lo mejor lo hacemos en Youtube así que os digo en serio que no sé cómo reaccionar después de este capítulo porque madre mía la puta locura que es el puñetero Kaido o sea ya está ha hecho honor a su nombre la criatura más poderosa del mundo y mira y aquí tenemos a la otra criatura más poderosa del mundo que es la barbacoa que se resiste a estamos ahora empezando aquí a hacer la barbacoa que ninguno de nosotros tenemos nociones básicas tan siquiera de hacer comida en la barbacoa o sea hacer la comida sí a mí yo sé cocinar pero no sé hacer barbacoa así que nada nada más ahora os enseñaremos un poquito el resultado después si sale bien si no no os enseñaré el resultado y después de eso vamos a pasar directamente a a la cena que es donde al sitio guay este que os he comentado antes que iríamos y eso así que vamos a ello bueno mientras el Menda aquí está haciendo la barbacoa voy a mandar unas órdenes por ahí royalito ¿qué pasa? guardame el fuet mira esto mira esto cómo va el percal a ver bueno las hamburguesitas el pimientito y lo que falta todavía y lo que falta bueno acá más siento la iluminación es un poco paupérrima pero bueno ¿qué es verdad? paupérrima ¿eso qué tenéis? lenguaje culto muy pobre ¿y por qué has dicho pobre? él se suena porque quiere ir de listo ¿vale? no se tiene de listo pero da igual pero puedo ir de listo aunque no sea listo y bueno vamos ya en nada a comer al maravilloso sitio con el que llevo dando por culo todo el rato pero es que vais a entender dentro de nada por qué estoy dando tanto por culo nakamas así que recogemos a este pesado de turno y vamos a cenar bueno chavales ya estamos aquí y la verdad es que por fuera no parece la gran cosa pero luego entramos dentro y es que vais a flipar hasta las cartas todo figura es el paraíso de cualquier youtuber de cualquier fan de One Piece es el paraíso ¡Suscríbete al canal! 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 Nakamas, me acabo de encontrar aquí con el Ace The Thriller Bar, mira todo el agujeraco en el pecho, madre mía, mira, veis el otro lado. A ver Zoro, entre tú y yo, con la katana así, mucho no vas a hacer, hay que darle un poquito a la vuelta. Hemos vuelto a donde antes, al lugar este VIP, digamos, y es que para comer gratis, está de puta madre, o sea, es que nos dan, nos dan de todo, nos tienen demasiado mimados. Lo digo ya, lo digo ya. Bueno, estamos ya Royal y yo, los que nos ha tocado el sorteo, aquí para la firma que hemos comentado antes, y la verdad es que hay una cola interesantemente larga, no sabía yo que había tantos ganadores de sorteo. Para esto el pase de prensa no vale de nada. Para esto no vale. Y nada, ahora ya os enseñamos, ahora ya os enseñamos la firmita. ¿Poneas detrás mi hijos de puta? Ah bueno, que tú lo has sacado primero. Andrés, vamos andando mientras. Vale, vale. Y luego volvemos y lo volvemos a hacer. Bueno chavales, ya hemos terminado por hoy, y bueno y por este año, el Salón de Manga de Barcelona. La verdad es que una experiencia increíble una vez más. Y ya, si es con buena compañía, como los pensados que tengo aquí al lado ya, ni os cuento. Vamos a mi casita y os enseño las cositas. Pues ya estaríamos aquí Nakamas en casita. Ya ha pasado todo y ahora, bueno, estoy aquí básicamente. Voy a ser rápido. No quiero sobrepasar por mucho los 20 minutos que probablemente llegue a pasar. Así que voy a enseñaros aquí las cositas que me han llegado. Dos de ellas no son del Salón de Barcelona. Las demás sí, pero dos son de Amazon que me han llegado hace poco. Pero bueno, aquí están aquí, pues les enseño Nakamas. Bueno, vamos a ir de menos a más. Y lo primero que considero así lo que menos, ¿no? Pues son dos tomos que he comprado. Uno de Bobobo, una serie de mi infancia que es una puñetera locura, de verdad. Solo con... Los que no sepáis qué serie es, solo con... Solo con ver el opening ya vais a entender un poco la locura, ¿no? La gente que veía esto de pequeño ahora tenemos problemas mentales. Luego tengo este tomo, que es el tomo número 90 de One Piece. No quiero que haga mucho reflejo. Y diréis, ¿por qué habéis comprado este tomo? Quinto, pues bueno, es el tomo en el que sale Im y está todavía en japonés. En España, obviamente, no ha salido. Y es, pues bueno, estos capítulos finales del arco de Huelkei, esos intensos. También el inicio del Reverie, bueno, lo que es todo el arco del Reverie. Y principalmente lo he cogido porque está Im. Aquí podemos ver, pues, la famosa escena en la que vemos a Im, cuando todavía no sabíamos quién era, con el sombrerito. Y más adelante, dos capítulos después también en este tomo, pues, ya se nos presentó a Im con el Gorosei arrodillado. Y vamos, me parece un tomo, sinceramente, que en cuanto me enteré de que estaba, lo cogí sin dudarlo lo más mínimo. Luego, siguiendo por escalas, tendríamos dos cositas que no me las he comprado en el salón de Barcelona. Aún así os las enseño. Una es el Funko Pop de Ace. No hace falta mucho análisis. Todo el mundo conoce los pop. Y esta figura de Sasuke, que... Bueno, pues eso, pues sin más me gusta Naruto. Pues creo que para añadir a la colección, a la parte de Naruto que tengo, es una muy buena figura. Es una Van Presto grandista de Sasuke. Podéis buscarla, está en un millón de sitios. Después vamos a tener que movernos un poquito. Y aquí tengo lo que os he dicho antes que os enseñaría, que es el dibujo que me tocó en el sorteo con la firma. Aquí pone mi nombre y tal, y vemos que es un dibujo, la verdad, bastante guay. Y ya está pegado. Y luego, por último, estaría lo que más me ha llegado al Kokoro, porque encima no lo compré, sino que me lo regalaron. Y es que la tienda de Dragon Ball Z Freaks tuvo el gran detalle de regalarme este pedazo de figuroncio de Sanji, que es jodidamente enorme. Y lo mejor es que no me pidieron nada a cambio. No buscaban promoción ni nada por el estilo, pero me lo regalaron porque tuvimos muy buena relación y la verdad es que creo que merece un mínimo de mención. Es más, obviamente, os voy a dejar debajo la página que es bastante conocida y es de las mejores de precio. Esto os juro que no es ningún tipo de promoción. O sea, es que realmente, o sea, he entrado en la página, hablé con el encargado un poco del asunto y la verdad es que tiene unos precios buenísimos, súper ajustados y la verdad es que de las mejores páginas que he encontrado. Y bueno, vamos a verla por dentro, coño. Y aquí la tendríamos. Es un figurón bien, bien grande. Es más grande que mi cara, para que os hagáis a la idea. Ronda los 30 centímetros, si no me equivoco. Y bueno, ya vemos que la calidad es, desde luego, impresionante. Es marca Van Presto y también la tenéis, pues, en la tienda en Dragon Ball Z Freaks, que os repito, os dejo el enlace en la descripción porque ya digo que menos que hacer mención a esta increíble tienda porque este detallazo no lo tiene cualquier empresa, desde luego. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado este videoblog. La verdad es que para mí ha sido una experiencia increíble. Todo esto es casi lo de menos porque la experiencia que se lleva uno en estos salones, sobre todo cuando va con compañía y luego graba cosas pensando en vosotros pues para compartirlas al mundo y todo. Y la verdad es que una experiencia, Nakamas, increíble. Así que espero que esto siga siendo así por muchos años, que vosotros estéis al lado mío para hacerlo y dejamos de decir cosas bonitas. Y nada más, Nakamas. Mañana, nuevo video. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo video.